Última presentación a cargo de Giovanni Rizzoni, que es el jefe del Servicio Científico de Investigación de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la República Italiana. Adelante, Giovanni. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación y muchos saludos desde Roma. Estoy encantado de estar aquí y de compartir nuestra experiencia sobre la Comisión de Futuro desde el Parlamento Italiano. Creo que podemos esperar dos opciones que fueron implementadas desde el Parlamento Italiano en el suyo. Por un lado, nosotros introdujimos un comité especial desde 1997 a 2008, que era un comité formado por miembros del Buró, del Directorio de la Cámara de Diputados y tenía asesoramiento sobre temas tecnológicos. Este, por supuesto, es diferente del Comité de Planeamiento de Futuro, pero, de hecho, los temas con los que se trabajaba en este comité tenían que ver con estrategias a futuro, por ejemplo, sobre la posibilidad de plantas nucleares en Italia o consecuencias sociales de la tecnología o opciones en cuanto a políticas espaciales. Este comité, la membresía de este comité fue formada totalmente por miembros del Parlamento que trabajaron en conexión fuerte con los científicos. Pero esta experiencia fue discontinuada en 2008, optando por una solución diferente, que fue la preparación de informes sobre temas que tengan que ver con gobernanza anticipatoria, extendiendo los comités actuales. Les doy un ejemplo del Comité de Industria que hace dos años hizo una investigación profunda sobre innovaciones tecnológicas en la industria manufacturera. Ya saben que en Italia esta industria es una parte importante de nuestra economía y el documento aprobado por el Comité fue utilizado por el Ejecutivo para preparar un plan estratégico para darle apoyo a las innovaciones tecnológicas en la industria y también para tener un borrador de las iniciativas que serían tomadas por el Gobierno y luego aprobadas por el Parlamento. Entonces, en este caso, la investigación hecha por el Comité, otra vez en conexión fuerte con los expertos científicos, fue utilizada como borrador para esta estrategia de política para el futuro. Otro ejemplo es la investigación de las consecuencias sociales de la inteligencia artificial que fue realizado hace un año por el Comité de Telecomunicaciones. También este informe fue muy útil para considerar de parte del Parlamento la regulación de la Unión Europea que se emitió sobre este tema de la inteligencia artificial. Así que el Parlamento italiano ofrece ambas opciones. Una opción es concentrar el futuro, la función, digamos, de orientación futura de legislación en un comité especial. Y la segunda opción fue hacer más difusa esta opción desde la parte de los comités legislativos. Me gustaría concluir mi intervención con tres puntos. Por un lado, ambas soluciones tienen que considerar que el Parlamento es una institución de relaciones. Esto significa que cualquier tipo de función debe ser conducida en relación con otra institución, tanto política como científica. Así que, como dijo el profesor Raúño, habló de Finlandia y el Comité para el Futuro, que reacciona a todos los informes que realiza el gobierno. Esta es una forma muy consistente y dinámica del Parlamento. Pero, por otro lado, es muy importante la relación con la comunidad científica. Y no es un tema fácil unir la experiencia científica con la decisión legislativa. Así que las diferentes opciones deben ser preparadas para tener en cuenta estas dificultades. Por otro lado, yo creo que las políticas orientadas hacia el futuro son necesarias, incluso en un momento en el que aparentemente vivimos en una naturaleza de cisnes negros, digamos, una sucesión de emergencias que parece contradecir en realidad la posibilidad de prevenir el futuro. Pero, por un lado, debemos poder interpretar las señales débiles que son más importantes debido a que estas señales débiles son las que seguramente van a ser tendencias. Así que la capacidad de estos comités es estar atentos a las señales de la sociedad y de la comunidad científica. Por otro lado, nosotros debemos sacar provecho de los eventos inesperados como dijo Huey Lockman en los 90's un libro muy ingenioso sobre la explosión de la información que deriva de los eventos inesperados. La pandemia, por ejemplo, no fue solamente un evento inesperado, sino que un evento que previo una enorme cantidad de información sobre la sociedad, sobre cómo lidiar con este tipo de emergencia. Así que, si quieren, es una paradoja. Entonces, tenemos que trabajar post estos grandes eventos, por supuesto, para estar preparados para el futuro. Creo que tenemos que considerar ambas necesidades cuando tenemos que diseñar una institución nueva como una comisión para planeamiento de futuro y tener en cuenta estas consideraciones por el Parlamento Argentino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Giovanni. Agrego.